Lo siento ya no puedo, no me nace Y aunque quiera no se me hace, otra vez confiaré en ti Dejaste ya de ser indispensable, porque nada ya me sabe tu presencia junto a mi Recuerdo que agotaba el calendario, y también el diccionario del amor y del placer Siempre obligado a tu proceder, y a diario el sol me dio un amanecer En lo estrecho de tu piel Pero tu mal amor, me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera, con tal que te quedaras Te perdonaba, no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor, tu mal amor, que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete, tu quisiste ser así Pero tu mal amor, me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera, con tal que te quedaras Te perdonaba, no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor, tu mal amor, que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete, tu quisiste ser así